Bueno, pues Turismo Lanzarote ha querido agradecer al señor Eric Wilson su fidelidad al destino Lanzarote. Yo creo que es precisamente este el tipo de turista que a la isla interesa, un señor que nos ha visitado ya en 80 ocasiones, que está hacia su número 80. Y desde luego hemos querido tener este pequeño detalle para que un prescriptor, finalmente, que en uno de nuestros principales mercados, como es el inglés, se vuelve una vez más con intenciones de volver, pues vaya hablando bien de la isla.